Buen viernes para todos, bienvenidos al Resumen ED. Estas son las noticias más importantes de la jornada. Este fin de semana los comercios podrán extender sus horarios hasta las 20 por el Día de la Niñez. El presidente de la Cámara de Comercio, Vito Carmosino, informó que los comercios podrán abrir hasta las 20 durante el fin de semana, según lo autorizó el Comité de Crisis. A cambio, los comerciantes deberán pagar las horas extras o devolver este tiempo en horas de descanso a sus empleados. Según comentó Carmosino, el ritmo de ventas para el Día de las Infancias es bueno, pero todavía hay que esperar a mañana, que será el día más fuerte. Concurso por un año de gas gratis. La empresa de Energía San Luis, proveedora de gas natural, lanzó una promoción en la cual sortea un año de gas gratis entre quienes estén al día con las facturas. Están habilitados los 20.000 titulares que tienen la firma que no registren deudas al 31 de julio. Para participar hay que ingresar al sitio web energiasanluis.net barra concurso y llenar el formulario con nombre y apellido, número de cliente y correo electrónico. Convocatoria para una amplia reforma judicial. El gobernador Alberto Rodríguez Sá convocó a todos los que estén vinculados con el funcionamiento del Poder Judicial para discutir una reforma integral y actualizarlo. El ministro de Gobierno, Fabián Filomena, destacó que en esta nueva gestión el gabinete tenía como objetivo una reforma para lograr una justicia más cercana a la gente. Los especialistas se dividieron en cinco comisiones de trabajo que volverán a reunirse para comenzar con los debates. Detuvieron a motociclistas borrachos. La policía detuvo esta mañana en la avenida del Fundador, a la altura de Serva, a dos hombres que viajaban alcoholizados en una moto que además venían de un raíz de incidentes. Uno de ellos tenía 2,85 gramos de alcohol en sangre. Cuando fueron interceptados, los motociclistas se resistieron a la autoridad e incluso agredieron a los uniformados. Continúa el aislamiento en el AMBA. El presidente Alberto Fernández anunció la prórroga del aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 30 de agosto en el AMBA. Además destacó la necesidad de acotar lo máximo posible la circulación y el encuentro con las personas para evitar la propagación del coronavirus. Y alertó porque advirtió que el sistema de salud empieza a mostrar un grado de ocupación preocupante. Mañana, con la edición impresa, la revista El Campo presenta el tambito de Renca que elabora unos 40 kilos de queso por día y además producen huevo, dulce de leche y bizcacha en escabeche. Y la nota de tinta violeta habla sobre la crianza libre, sin género y basada en el respeto. Esto fue todo por hoy. La temperatura de mañana, la mínima, va a ser de 3 grados y la máxima de 18. Para más información pueden ingresar a nuestras redes o a la página www.eldiariodarrepublica.com